Y bueno, saludo con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco con las oportunidades, los ganadores y los perdedores de esta semana. ¿Cómo estás, mi querido Roma? Muy bien, mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte. Y ayer, bueno, todos celebrábamos a los mexicanos que ganaron el Oscar y pues mucho se habló de cine. Sin embargo, pasó relativamente desapercibido porque apareció el viernes en la tarde un dictamen que está en el Senado. Hoy a las 7 de la noche se va a estar discutiendo por la Comisión de Televisión, Radio y Cinematografía y la segunda de Estudios Legislativos para modificar a la industria cinematográfica. Y hay algunos componentes que han generado cierto nivel de preocupación, menores a 25 años de antigüedad. Y entonces, bueno, pues ese es un asunto. ¿Cuáles son los ganadores? Pues los grandes productores audiovisuales en México. Y en el caso de Disney van a producir 21, yo entrevisté a su director general hace un mes y medio o algo así, 21 producciones en nuestro país que también ya no cuentan porque tienen que ser... Entonces, ¿cuáles serían las características para que cuenten como mexicanos? Pues que seas un estudio grande mexicano y que te la compren a ti, básicamente. ¿Y cuántos estudios grandes mexicanos hay? Pues dos, tres. Pues cuando mucho. Cuando mucho. Entonces, bueno, pues este es un asunto que puede poner en riesgo muchos empleos en México. Ahora, ¿cuáles son los perdedores? Sin duda. Pues los consumidores, porque pueden pasar dos cosas en el caso de algunas de estas plataformas. ¿O reducen el catálogo? No. No, 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 no contaría. No, pues entonces estamos locos, ¿no? Sí, sí, la verdad está medio complicado. Estamos locos, punto final. Estamos locos. Y la otra es que otras plataformas, pensemos HBO Max, que es HBO, pues a lo mejor dicen, mejor ya no vengo a México, en lo que arreglan su relajo. Su relajo, sí. Hay cierto nivel también, además de las voces visibles del cine en México, también hay una organización que se encarga de buscar que se cumpla el comercio en materia de Estados Unidos, que ya se empezó a quejar, porque obviamente esto es violatorio del T-MEC. Bueno, gracias, Miquel Rodríguez. Mi querido Paco. No sé por qué no me sorprende. Gracias, Miquel Rodríguez.